La historia de Salchicrunch nace gracias a la cátedra de Mercadotecnia. El producto de Salchicrunch nos inspiramos a lo que son los corpos. El toque que nosotros le implementamos es el cereal. La idea nació gracias a la cátedra de Mercadotecnia. Claramente al inicio se tenían que elegir 5 productos. De estos 5 elegimos lo que fue la salchicha. Salchicrunch se trata de salchichas precocidas envueltas en queso crack, bañadas en una mezcla y empanizadas en hojuelas de maíz. Nosotros nos caracterizamos por el crunch, como dice nuestro lema, siente el crunch en tu paladar. Porque cuando tú muerdes la salchicha sientes lo crujiente del cereal frito y lo rico del queso derretido. Nuestros clientes crunch pueden acompañarlo con dos aderezos, que tenemos el ketchup ranch y ellos pueden hasta combinarlo, depende de su gusto. Realizamos pruebas pilotos para ver si la población la aceptaba o lo rechazaba. Y cuando ya realizamos la prueba, vimos que mayor parte de la población la aceptaba y surgió la idea de lanzarlo al mercado. Tenemos ya varias semanas de estar en lo que es Paseo El Calvario Usulután. Hemos visto que este producto ha sido muy demandado por nuestros clientes Crunch. Para que nuestro producto ya pasara de una cátedra a ser una mini empresa, tuvimos que hacer varias cosas, por decirlo así. Tuvimos que ir a solicitar permisos para poder estar en el Paseo El Calvario, tuvimos que cancelar algunas cuotas, tuvimos que ir a reuniones en la alcaldía. La verdad es que es un proceso bastante largo, pero es satisfactorio porque cuando usted está allá en el paseo, siente eso bonito de poder compartir lo que a usted le gusta. Ser Chiquirón ha sido bastante beneficiada por lo que es la Universidad Gerardo Barrios, ya que ellos nos han apoyado en lo que son capacitaciones. Tanto los docentes como estudiantes hemos recibido su apoyo incondicional en todo momento. Y les hacemos la atenta invitación a todos los estudiantes que tengan su emprendedurismo para que se acerquen a las oficinas y ellos le van a brindar todo el apoyo necesario para que ustedes puedan llevar a cabo lo que es su proyecto. Universidad Gerardo Barrios. Impulsamos tu historia.